Se ve que utilizaron el poder para poder tener ventaja política y para afectar, por supuesto, a otros partidos políticos, a personas políticas. O sea, se inventaron incluso, violaron las leyes internacionales, incluso con el tema del ROT. Pero yo creo que en todo caso, al final, deberán pagar por esas consecuencias y por esas acciones que hicieron. Fue una trama, fue un complot en contra del presidente Flores que ha sido ampliamente develado con grabaciones que pueden especular lo que quieran, pero yo siempre sostuve mi posición muy firme. Y ahora, pues, dicen que el tiempo se encarga de esclarecer todas las cosas.